Estás oyendo el tiempo, este amor durará hasta que tú quieras. Estás oyendo el tiempo, este amor durará hasta que tú quieras. Y no se anda con tanta la luz. La foto, la foto, la foto. La foto, la foto, la foto. La foto, la foto, la foto, la foto. 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 El tiempo, este amor durará hasta que tú quieras. Es usted la margada perfecta. Es tu experiencia y tú eres tú. El tiempo, este amor durará hasta que tú quieras. El tiempo, este amor durará hasta que tú quieras. ¡Esto es no necesito, señor!